Nuevamente tenemos que hablar de focos signos sobre las islas, sobre el delta del Paraná. En este caso, la visión óptica que tenemos nosotros para ofrecerles es desde Orrigo y el río. Desde aquí estamos apostados con el equipo del móvil del 3. Y desde este lugar, desde esta barranca, podemos observar nuevos focos signos sobre las islas. Algo que pensábamos que se había diluido, al menos en las últimas horas de la tarde. Estuvimos haciendo un recorrido de extensos minutos por distintas zonas costeras de la ciudad de Rosario. Llegamos a este punto y nos encontramos con, hace algunos minutos, pequeños foquitos que eran difíciles de percibir fácilmente. Hace más o menos 15 minutos que estamos apostados aquí y ha empezado a crecer con, imagino, el viento y también lo que es el relieve, que evidentemente presenta una sequía acumulada luego de varios días. Nos podemos encontrar que en 15 minutos fue creciendo y se fue haciendo cada vez más extenso. Tanto a lo alto como a lo ancho. Difícil de dimensionar en metros, pero se pueden ver varias cuadras a lo ancho de lo que es la isla Rosalina. Al menos frente a lo que es Dorrego y el río, que es la zona donde estamos ubicados nosotros. Evidentemente, debido a la altura que nosotros tenemos con este equipo, no podemos llegar quizás más a lo fondo, no podemos encontrar lo que es la altura, pero sí podemos entender cómo va creciendo minuto a minuto. Realmente es muy impactante esto que hablábamos con el equipo del móvil, que solamente en 15 minutos se pudiera extender tan pero tan rápido. El color rojo fuego, no hablábamos de humo que se percibe, sino es la imagen del foco ignio vivo. Sobre todo lo impactante es verlo luego de lo que había sido este fin de semana. Recordemos la lluvia de ceniza del sábado, la noche de ayer también con fuertes focos ignios y nuevamente encontrarnos con esta situación. Giselle Pablo realmente es muy preocupante y quizás nuestra óptica no sea la mejor. Sin embargo, se puede dimensionar cómo se va extendiendo a lo largo de la vera del Paraná.